El Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac dio a conocer la oferta programada de asientos de avión a destinos seleccionados en México y se estima que en los primeros 15 días de enero los turistas estadounidenses elegirán volar a Cancún, por ello se prueba un crecimiento de 113.5%, el cual será mayor al mismo periodo de 2020. El segundo destino que preferirán será la Ciudad de México y crecerá un 79% en las primeras dos semanas de enero, aunque no será mayor al registrado en el año pasado. Otros destinos que están entre sus preferidos son Guadalajara, Puerto Vallarta, Monterrey, Cozumel y Mérida. México no ha aplicado ninguna restricción de viaje para los canadienses, ellos han estado tomando sus previsiones para realizar vuelos o para recibir visitantes de otros países, por ello los turistas que tienen como origen Canadá eligen Cancún, Puerto Vallarta, México, Los Cabos y Cozumel, aunque el crecimiento será mínimo en comparación con lo que se espera con los viajeros estadounidenses. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para la notificación Silvia Fernández. Gracias.